El baño de gong. Hace unos días tuve mi primera experiencia con este instrumento sagrado, instrumento milenario, que quizás lo había visto pero nunca había experimentado su sonido, su poder. Y esa sensación que provocó en mi cuerpo, estuve recostado y durante 45 minutos estuve sintiendo la vibración. Y recuerdo que los primeros minutos era un barrido, un barrido de energía y yo sentía como entraba por la planta de mis pies e iba recorriendo todo mi cuerpo. Pero a un nivel celular, a un nivel muy interno y yo notaba como esta energía se iba moviendo y como salía por la coronilla, por la parte superior de mi cabeza. Yo sentía como si estuviese saliendo energía estancada. Quizás después de siete minutos, mi cuerpo se relajó y comencé a entrar en otro estado, en un silencio interno. Al principio escuchaba los sonidos, los sonidos del lugar en donde nos encontrábamos e inclusive pasaban aviones y se escuchaban muy fuerte estos aviones. Pero después de un tiempo dejé de escuchar todo a mi alrededor, excepto el sonido poderoso del gong. Y comencé a relajarme, cada vez más a relajarme. Notaba, notaba muchísimas sensaciones en mi cuerpo y hubo un punto en donde el sonido fue tan fuerte como un estallido. Que fue una experiencia muy similar como cuando estoy haciendo mis ejercicios de ensueño y cuando uno pasa al mundo astral, ese quiebre de energía y sentía que me desprendía de mi cuerpo. Solo que no quise hacerlo, ya que me encontraba en un lugar que no conocía y al ser mi primera vez intenté mantenerme mi conciencia ahí. Y quería compartirte esta experiencia ya que es parte de estas sincronicidades y fue un llamado para activar esta energía en las manos. Estoy muy agradecido por las personas que formaron parte de esta experiencia. Muy agradecido al misterio por ponerlas ahí en mi camino. Bueno, lo recomiendo y también quiero preguntarte si conoces a alguien aquí en México. Me interesaría mucho continuar con este aprendizaje del gong y profundizar en el conocimiento de este instrumento. Pasa un excelente momento. Te mando un abrazo. Y que vibres muy fuerte. Que vibre todo el cuerpo. Mucha fuerza en ti. Que vibre todo el cuerpo.